Siempre hay que intentarlo, aunque te pegues tres hostias contra el suelo, da igual Tú ya tienes el corazón tan abierto y con tantas ganas que tienes que intentarlo Partimos de la base de que el no ya lo tenemos ¿Qué pasa, berraquitos? Hola, hola, berraquitas Hoy tenemos al grande, entre los grandes Grupo Frontera Grupo Frontera Por grupo marca registrada Di que sí Di que sí, di que sí Di que sí Di que sí Que sí, que sí Que sí, que le doy al play, ¿no? Que dale, dale ¡Ole doy! Me encanta el acordeón Y en mitad de la calle, ¿eh? Brutal ¡Ole! Me bella desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte, que la arregué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer, porque tengo varias noches sin dormir. ¡Oh! Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí, di que sí Por favor dime que sí, 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 que la arregué, me equivoqué…'' Perdóname, no lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti. Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí, di que sí, por favor y que sí. En la vida se trata de decir que sí, chicos, que sí, que adelante. Y si no, pues ya te pegarás una hostia y ya está. Y si te pegas una hostia, pues te levantas. Y ya está. Y si te pegas dos, pues te levantas. Es súper elegante intentarlo, el que no lo intenta luego se arrepiente por no haberlo podido e intentado. Siempre hay que intentarlo, aunque te pegues tres hostias contra el suelo, da igual. Tú ya tienes el corazón tan abierto y con tantas ganas que tienes que intentarlo. Partimos de la base de que el no ya lo tenemos, ya lo tenemos. El sí hay que buscárselo, si uno no se lo busca, el no siempre va a estar ahí. Así que levántate del sofá y ve a por ello. El sí lo tienes. Hay que encontrarlo que está muy rebuscado muchas veces. Hay que trabajárselo. Hay que trabajárselo. Nuestra psicóloga favorita, Marían Rojas, dice que la suerte no existe. La suerte es un camino. Imaginamos un camino, ¿vale? Y por la parte de la derecha está el trabajo, el estudio y el sacrificio. Y por la parte de la izquierda está la suerte, si es verdad. La oportunidad, la oportunidad. No la suerte, la oportunidad. Entonces la suerte es el camino donde esas dos partes se unen. Si tú estudias, si tú lees, si tú investigas, sabes percibir más fácil las oportunidades. Que es ahí donde está la suerte. Sí, pero también uno solo tiene que querer. Tiene que ir con la mentalidad. Yo, por ejemplo, yo voy con el coche y muchas veces no hay sitio en ningún lado. Pero yo voy con la certeza de que voy a tener sitio. El poder de la atracción. Sí. Marían Rojas también lo dice. Sí. Hay que visualizarse. Hay que visualizar lo que uno quiere. Tienes que tener tu objetivo claro. Si no está claro, no hay objetivo, no hay nada. Entonces te tropecerás con la misma piedra 50 veces. Pero si tienes el objetivo, aunque te tropiece 50 veces, encontrarás la oportunidad. Eso es. Así que, berraquitos, berraquitos. Un besito, chicos. Luchar. Luchar. Con ganas, energía y entusiasmo. Y sobre todo con el corazón. Hasta luego. Hasta luego, berraquitos y berraquitas. Berracas, berracas. Berracias. Berracias.